Esa princesa Ingrid Vamos a recordar un temita familia que grabamos en nuestro disco número uno Y se llama ritmo de cumbia Y un, dos, tres Cumbia, cumbia Y a bailar Cumbia 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 Cúmula Una noche hermosa, yo la conocí Una noche hermosa, yo la conocí Cerca de la playa, a Santo Maíz Cerca de la playa, a Santo Maíz Andanina, Andanina, Andanina Andanina, Andanina Como mariposa Voy de flor y flor Como mariposa Voy de flor y flor Limando una rosa La vola es mi amor Limando una rosa La vola es mi amor La vola es mi amor La vola es mi amor Pero no soy soberano Llama Ya, 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 ya Todavía Todavía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!